Buenos días, bienvenidos a la apertura de la propuesta de la licenciación pública local ADECU diagonal LPL diagonal 010 correspondientes a la decisión de pintura para el tráfico para el balizamiento de las calles de la cabezera municipal y sus delegaciones. Buenos días y gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Ciudadanas, no, 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 no. Ciudadanas, buena, tachisache. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla Licenciado Andréa Pública Esperidión Luis Velázquez Licenciado José de Jesús Mónico Vázquez Gámez La ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, rectora invitada Licenciado Alejandro Solano Como área referente ¿Hay coro? Comentarle al comité Que hay cuatro proveedores que van a participar En la ruptura de sobres Son los mismos que participar en la muestra Del día de ayer Entonces prácticamente tenemos los requisitos Los cuatro proveedores Vamos a ir los nombrando Con los que llegaron a registrarse Y así es como vamos a ir abriendo los sobres Entonces Manuel y Cáceres me pasarían los sobres Y así es como vamos a ir abriendo los sobres Vamos a abrir la propuesta técnica, la propuesta económica, la literatura y los sobres que vienen fuera de los obvios, que vienen fuera de los obvios, es la carta número uno que es carta de participación de las bases y es la carta número dos que es la carta de participación en el acto de participación de los obvios. Vamos a abrir la propuesta técnica. Gracias. 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 La realidad es una construcción de proveedores. Trae el burrito. Vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es de un millón cuarenta y seis mil pesos. La letra y el número. Y la siguiente propuesta es de un millón cuarenta y seis mil pesos. Un millón ciento veinticuatro mil cientos pesos. La letra y el número. Son las propuestas con que pusieron dos muestras en la letra y el número. Por suerte. La letra y el número. Ravallel. Como páscoos. Son las mongas. Son las mongas. Son las mongas. Son las mongas. Un robador diferente a Cometo para que no se le dan cuenta. El siguiente robador de la clase fue René García Costales. Se marca. El siguiente robador de la clase. Trae sobre propuesta económica, propuesta técnica, las cartas para su cuenta es la carta número 1, que es la carta de salud de las bases, carta número 2, carta para participar en las propuestas, y la carta número 3 son las carácteras para las propuestas técnicas. Nota Rica, propuesta. INEC copia la credencial, trae constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, comprobante de doble sitio, trae por el club, data 4 que es carta de cumplimiento de entrega. Carta 5, carta de compromiso de presupuesto, carta número 6 que es la carta de garantía del producto y del producto resultado, el anexo número 3 que es carta de proposiciones, el anexo número 4 que es carta de acreditación y el anexo número 5 que es declaración de impérida y no. La propuesta económica es de 1.497.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000. 1.493.092.38 pesos ¿Tiene la cantidad nada más de número? ¿En qué entras no viene? 1.493.092.38 ¿La cantidad es el número? ¿Es una sola propuesta la que trae? ¿Cuántas vas a intentar? Dos, pero sacamos una. ¿Cuál es el número? ¿alguien diferente a prisa que te lo hará firmar? Perfecto, para finalizar el documento de David Basán de industrias de pintura a bolsón de prácticas técnicas sobres fuera de él trae dos pinturas fuera de él trae propuesta técnica, propuesta económica y trae carta de aceptación de las bases, que es la carta número uno trae la carta número dos, que es la carta de presentación eléctrico 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 la carta número uno Gracias. 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 Y vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es de $1,249,117. Un millón, doscientos cuarenta y nueve mil, ciento diecisiete pesos. Tiene solo una propuesta, ¿verdad? Sí, una propuesta. Ahora, ¿verdad? Alguien diferente a vos no me quedan, ¿verdad? Gracias. La presentación del tráfico siete. Le hago las propuestas separadas, el tráfico ochocientos. Por su propuesta y por su invitación. Gracias. Bueno, las propuestas que hicieron el día de ayer las traí por separado. Sí. Propuesta técnica y económica. Y esta es la de tráfico ochocientos. Trae lo de participación del día de ayer. Carta uno, que es la carta de aceptación de bases. Y carta número dos, carta para participar en la presentación del propuesto. Y trae la carta número tres en las carácteras dejadas a uno. Vamos a abrir la propuesta técnica. Buenas tardes. Carta uno, que es circo. Tocos Magic Wand. La propuesta técnica La propuesta técnica Compuesta con Compuesta de la credencial Y la credencial la orignada De Javier, ¿dónde está? Gracias La inscripción de la RPC Comprobante de la Comisión Fiscal Comprobante de la Domicilio Carta número 1 La propuesta técnica Trae lo que dice la ficha Informativa Trae el currículo Carta número 4 Que es la carta de compromiso de entrega Carta número 5 Carta número 6 Carta de garantía de Puedes y servicios propostados Y opinión de cumplimiento De obligaciones fiscales El anexo número 3 Carta de proposición El anexo número 4 Carta de acreditación Y el anexo número 5 Que es declaración Integridad y la conclusión La propuesta económica La propuesta económica de tráfico El 17803 de 1.302.529.87 Pesos 1.302.529.87 Pesos 1.302.529.87 En la de tráfico 7, trae la propuesta técnica y económica, trae la carácter número 3 y el sobre, la entrada del sobre trae. Carta número 1, carta de aceptación de las bases. Carta número 2, carta de participación en la presentación. Vamos a abrir la propuesta técnica. Carta número 2, carta de participación en la presentación. Trae la inscripción ante el RPC, contas de situación fiscal, comprobante de domicilio, anexo 1 que es la propuesta técnica, trae el currículo y trae la ficha técnica. Trae la carta número 4, que es carta de compromiso de entrega. La carta número 5, que es la carta de compromiso de presupuesto. La carta número 6, que es carta de garantía de productos y servicios adoptados. La opinión de cumplimiento de obligación fiscal. El anexo 3, que es carta de proposición. El anexo número 4, que es carta de acreditación. El anexo número 5, que es declaración de integridad y no conclusión de todo. Y vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica de tráfico 7 es de 997.504.89 pesos. Viene el anexo número 5, que es carta de compromiso de aplicación. Viene el anexo número 8, que es carta de acreditación. ¡Gracias! 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 a la norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz a Ciudadana Fernando Placencia y director de Provincia para la apertura de propuestas de la legislación, siendo las siguientes. Manuel Ignacio Campos González, representando a Cómez, su primera propuesta fue de $1.046.500 pesos. La segunda propuesta fue de $1.124.500 pesos. El proveedor René García González, representando a Pintura Grisa, su propuesta económica fue de $1.493.092.38 pesos. José David Bazar, Miedo, representante de Pintura Grisa, su propuesta fue de $1.249.117 pesos. Y el proveedor Fabián Culman Flores, representando a SAC, la primera propuesta fue de $1.302.529.87 pesos. Y la segunda propuesta fue de $1.997.504. ¿Aprobada la presente acta por los presentantes? No. ¿No está aprobada? No está aprobada, por favor. ¿Se llevó la memoria, Mari? Pausa. Pausa, por favor. Bueno, no, aclarando las correcciones, es a nombre de Comerciales de Pintura Grisa, quedamos de José David Bazar, Miedo, representante de Pintura Grisa, que sea de C.B. Correcto. Sí, usted. Y aparece el nombre de representante. Y en las propuestas que se tomó a Díaz, Juan Juan Flores, representando a SAC, pinturas, la primera propuesta es de $1.302.729.87 pesos. Y la segunda propuesta es de $997.504.88. ¿Correcto? Correcto. Aprobada la presente acta por los presentantes, se concluye la presenta junta de arquitectura de apertura de sus cuentas siempre las 9 horas del día 26 de marzo de 2020 cumpliendo con la titulada la generalización de la licitación ADFU diagonal NPN diagonal 010 diagonal 2020 informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 31 de marzo de la presente anualidad en punto de las 16 horas a través de la página oficial de licitaciones del gobierno municipal www.epartislar.gov diagonal y licitaciones quedando a la cuestión de los proveedores una copia de la misma de la oficina de la dirección del gobierno ¿algunas gracias? ¿algunas gracias? ¿algunas gracias? ¿algunas gracias? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.